Vamos ahora hasta el País Vasco. Saludamos a Madalén Iriarte, candidata de H. Bildu a Lendakari. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Se consolidan ustedes como segunda fuerza y absorben a los votos perdidos de Podemos y su entorno. ¿Es suficiente para ustedes o esperaban otra cosa? Bueno, creo que hemos obtenido unos magníficos resultados. Creo que la gente ha entendido el mensaje de Euskal Herria Bildu. Lo hemos venido diciendo durante los últimos cuatro años y también en campaña. Un mensaje para la gente que quiere construir este país desde la izquierda, desde el feminismo, desde la soberanía, desde la lucha contra el cambio climático. Poniendo a las personas en el centro, poniendo los cuidados en el centro. Creo que la gente lo ha entendido bien. Y en estas elecciones, en donde la participación ha sido además tan baja, haber ganado en votos, en escaños y en porcentajes, creo que es un magnífico resultado para Euskal Herria Bildu. Lo único que le puedo decir es que desde ahora mismo seguimos trabajando porque creemos que el cambio ha comenzado y que este cambio se va a consolidar en los próximos años. Se lo preguntaba antes a Ana Pontón del BNGA sobre si habían puesto más el foco en la campaña y en sus mensajes en la cuestión progresista, en la cuestión social que en la nacional. Se lo pregunta a ustedes también. Euskal Herria Bildu ha hecho una campaña más en clave ideológica de izquierdas progresista que en clave nacional o nacionalista. Nosotros somos un partido de izquierdas y como no puede ser de otra manera tenemos que hacer la campaña y todo nuestro trabajo desde el punto de vista de la izquierda y de las políticas progresistas y sobre todo reforzar las políticas públicas para mejorar tanto la sanidad, la educación como los cuidados, etc. El COVID-19 desde luego ha acelerado algunos procesos pero eran procesos que nosotros ya veíamos que se estaban desgastando y creemos que hay que cambiar con rapidez. En todo caso nosotros pensamos que son las dos caras de una misma moneda. En Euskal Herria Bildu tenemos muy claro que para poder implementar todas esas políticas públicas que van a mejorar la vida de la gente es importante que tengamos las herramientas políticas suficientes para hacerlo. Y es por eso que reclamamos una y otra vez tener otra relación con el Estado español, una relación igual a igual, una relación de corte confederal. Es lo que hemos trabajado en la ponencia de autogobierno y es el acuerdo que obtuvimos con el Partido Nacionalista Vasco que ahora parece que lo ha retirado un tanto pero nos parecen las dos caras de una misma moneda y así lo hemos hecho saber también durante la campaña electoral. La posibilidad comentada de un partido de izquierdas no parece que se vaya a dar. ¿Qué tiene que pasar para que entre en el gobierno de Euskadi con los resultados que han obtenido? Bueno, no parece que se vaya a dar. Es un marco que nos han impuesto desde el principio. Las encuestas nos auguraban unos datos peores que los que hemos tenido. Las encuestas desde el principio únicamente decían que había un gobierno posible. Pero lo que se demuestra es que las alianzas son más de las que se comentan. Se puede hacer una alternativa de izquierdas, se puede hacer una alianza con el Partido Nacionalista Vasco, se puede seguir en lo de siempre. Seguir en lo de siempre probablemente traerá los mismos resultados. ¿Qué hace falta para que nosotros entremos en el gobierno? Pues desde luego que algunas cosas que nosotras consideramos imprescindibles se recojan en un acuerdo de gobierno. Lo he dicho en más de una ocasión, no es únicamente con quién, sino qué es lo que acordamos y si eso que acordamos es bueno para la ciudadanía y más en estos momentos de crisis. La ciudadanía no merece que le demos la misma respuesta que le dimos después de la anterior crisis. La ciudadanía merece que se le cuide, la ciudadanía merece recibir otra respuesta. Y en la medida que seamos capaces con unos o con otros de poder dar las respuestas adecuadas a la ciudadanía, nosotros estaremos en el gobierno. Pero eso es importante, no es con quién, sino qué es lo que ponemos encima de la mesa. Pero con quién también es importante en este sentido. Se habla mucho de que el Frente Nacionalista ha ampliado, que se reduce el Frente, digamos, no nacionalista o constitucionalista para algunos. En su caso, ¿van a ofrecer o estudiar, no sé si ahora o en el futuro inmediato, algún tipo de pacto al PNV, tanto de gobierno o al frente de las instituciones? Bueno, todavía estamos a muy pocas horas de que se haya celebrado la jornada electoral. Creo que todos los partidos, todas las formaciones políticas tenemos que analizar bien nuestros resultados. Y desde luego estoy convencida de que en los próximos días tendremos oportunidad de hablar con unos y con otros y de ver qué posibilidades hay en otro sentido, claro. Una última pregunta por mi parte y luego le preguntaré a Jesús Maraña. Le quería preguntar por la entrada de Vox en el Parlamento con ese diputado por Álava y también por el resultado de la fórmula PP Ciudadanos con Iturgaiz. Bueno, pues sobre la irrupción en el Parlamento Vasco de Vox, únicamente le puedo decir que desde nuestro punto de vista es una mala noticia, es una mala noticia para la democracia. Y sobre el resultado del señor Iturgaiz, bueno, pues que ha venido con un mensaje de hace 15 años. La sociedad vasca ha avanzado, la sociedad vasca ha dado muchos pasos adelante y el señor Iturgaiz y el Partido Popular y Ciudadanos no han sabido evolucionar en ese sentido y bueno, pues la gente ha respondido como ha respondido. Jesús Maraña. Egunon, buenos días. Le quería preguntar cómo valora la subida de la abstención en Euskadi y a qué partido o partidos cree que ha podido perjudicar más. Y en segundo lugar, si su interpretación de la caída del voto al Karim Podemos es un poco el mensaje de que vuelven a casa votantes que eran de la izquierda soberanista. Bueno, comenzando por la segunda pregunta, muy probablemente votantes, no sé si eran, pero que si nos votaban han podido volver a votarnos dándose cuenta que la verdadera alternativa soberanista y de izquierdas era Euskal Herria-Bildu y que si se quería avanzar en ese sentido, la formación política con más posibilidades era Euskal Herria-Bildu. En todo caso, bueno, yo misma le he mandado un mensaje a Miren Gorrochategui diciéndole que seguiremos trabajando desde la izquierda y juntas y bueno, es lo que espero. Respecto a la primera pregunta, ¿a quién ha perjudicado más la abstención? Pues está bastante claro que Euskal Herria-Bildu no ha perjudicado mucho por los resultados que hemos obtenido. En todo caso, también nos habrá perjudicado. Hombre, han sido momentos muy delicados y muy especiales. Hemos pasado, bueno, un confinamiento muy duro. Hemos tenido un número de muertos superior a la media, 75 por 100.000. Un número de sanitarios contagiados también muy elevado. Yo creo que las elecciones también hubo un empeño por parte del Partido Nacionalista Vasco donde hacerlas ahora, el 12 de julio, cuando la gente después del confinamiento estaba pensando a lo mejor en otras cosas. Yo creo que a Euskal Herria-Bildu ha afectado poco o menos esa abstención y probablemente a otros partidos más. Pero ahora mismo necesito analizar bien los datos pueblo por pueblo y analizar exactamente lo que ha ocurrido, cosa que vamos a hacer en estos momentos en cuanto termine esta entrevista en la mosa política de Euskal Herria-Bildu que se reúne ahora mismo. Pues ahora le dejo para que vaya a hacer ese análisis, pero antes por lo que ha dicho. Su formación son una suma de varios partidos. Dice que va a hablar ahora con la candidata del Carriquín Podemos. No le pregunto por Podemos, por decir por el Carriquín. ¿Hay posibilidad de que acabe en Bildu? ¿Hay posibilidad de hablar con ellos? ¿Tienen pensado hablar de algo más que la colaboración? Bueno, pues ahora mismo, ya le digo, estas decisiones tan importantes y de semejante calado las tomamos en la mesa política. Yo por el momento lo que sí he enviado es a Miren Gorrochotegui un mensaje para decir que, bueno, pese a los resultados que no han sido probablemente los que ellos esperaban, tenemos un margen para trabajar desde la izquierda y trabajar juntas. Y, bueno, pues estas decisiones de semejante calado no se toman de un momento a otro. Son procesos que se trabajan largamente y que no se pueden decidir de un momento para otro. Desde luego, nosotros creemos que Euskal Herria Bildu puede aglutinar a muchísima más gente y trabajaremos para ello. Adalén Idial, candidata DH Bildu a Lendakari. Muchísimas gracias por atender la llamada a la Televisión Española. Egunon, buenos días.